hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal mira cómo se hace hoy hablaremos de cómo se puede solucionar el error de instagram que dice se ha producido un problema con tu solicitud empecemos muy bien chicos bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información bien detalladita para que no se les escape ningún punto importante ahora sí empecemos a hablar acerca del tema bien instagram se ha convertido en una de las redes sociales indispensables a utilizar si obviamente queremos fomentar nuestra marca o queremos posicionarnos dentro de algún nicho del mercado normalmente tenemos instagram en nuestro móvil junto con facebook y otras aplicaciones más de redes sociales ok ahora aunque instagram es una aplicación muy demandada y en general suele ser muy estable instagram puede llegar a presentar errores uno de los errores más molestos es el que nos dice se ha producido un error con tu solicitud porque es molesto este error bueno porque obviamente no nos da información de qué está pasando solamente nos aparece cuando tratamos de ingresar o muchas veces nos aparece cuando estamos navegando y se cierra inclusive la aplicación bueno este error se puede ver a distintos factores uno de ellos puede ser que tengas tu teléfono colapsado de información y esté tan lleno que no de ni siquiera para procesar la aplicación de instagram es decir no hay capacidad por parte de tu móvil para darle los recursos necesarios a instagram para funcionar como nos damos cuenta de esto bueno hay varias opciones una es mirando el almacenamiento de nuestro móvil y es la que yo les voy a mostrar hoy en este caso voy a buscar lo que es la sección de almacenamiento en mi móvil para no perder mucho tiempo la voy a buscar por aquí ustedes también la pueden buscar de esa manera y evidentemente vamos a ver qué tanto almacenamiento podemos tener y qué tanto debemos liberar para que esta gran función esto puede tardarles unos segundos o un par de minutos como máximo porque el teléfono tiene que actualizar la información mire en mi caso yo estoy muy cerca de alcanzar como tal el 100% de almacenamiento cuando esto pasa es decir cuando ya uno pasa el 95% es que se empiezan a generar esta clase de errores recomendación libera espacio en tu teléfono borrando aplicaciones borrando archivos para que como tal tu instagram pueda funcionar mucho mejor ok bien otra cosa que puede dar lugar a un mal funcionamiento de instagram es la memoria caché en este caso lo que tenemos que hacer es como tal limpiar la memoria caché de instagram para eso nos vamos a aplicaciones y desde aplicaciones buscamos como tal instagram y en instagram vamos a buscar la parte de memoria y limpiamos la memoria caché ok damos aquí vamos a buscar almacenamiento y en caché vamos a darle a eliminar caché esto puede ayudar a que ya el error desaparece si el error persiste les recomiendo desinstalar la aplicación y volverla a instalar para que de una vez se actualicen y quiten cualquier archivo corrupto que puedan tener regalarnos un like suscríbase al canal de youtube y activan la campanita de notificaciones nos vemos pronto